Se prepara a batear, Diego Armas jugando las paradas cortas con el número 2 en su espalda. Hay corredor en primera, Ignacio Zamora quien bateó hit por arriba del tercero. Intento de revirada, quieto, nada sucede. Diego Armas encabezando la liga en bateo con 500 de porcentaje por parte del equipo Grupa Hidoles. Número 2 en su espalda, jugando las paradas cortas. Parece que va a haber jugada, se impulsa, lanza, línea, batazo, profundo, hacia atrás, la pelota, hacia atrás. Va y choca contra la barra, viene Ignacio a segunda, parece que va a haber jugada en tercera. Viene el tiro, Diego se barre, quieto, nada sucede. Safe, safe en tercera, triple de Diego Armas. En lo profundo del jardín izquierdo, allá colocó el batazo y entró ya la primer carrera. A continuación viene a batear el...